¿Qué es la tecnología? Agilidad, eficiencia, cercanía, tiempo. La distancia es la misma si estás comunicado. Si tenés acceso con tecnología, se puede resolver de forma simple eso que la gente necesita. Y a veces eso te cambia la vida. El desarrollo llegó siempre con hombres que no le tuvieron miedo a lo nuevo. La investigación, la innovación, con compromiso, con seriedad, traen siempre cosas buenas. Después de cada desafío viene uno nuevo. Y eso es una buena señal. Significa que ya hemos avanzado. No le tengamos miedo a este nuevo desafío. Vamos a seguir modernizando. Vamos a seguir haciendo las cosas cada día mejor. Vamos a seguir transformando. ¡Gracias!